Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Gózate, gózate, charabay, charabay, charabay Arriba las solteritas de las sandiagueras Gózate, gózate, eso es Todos los días siento que te está a mi lado, maldita linda Pero cuando despierto, siento que jamás te volverás Y ahora me has dejado Todos los días siento que te está a mi lado, maldita linda Pero cuando despierto, siento que jamás te volverás Y ahora me has dejado Gózate, gózate Ya no encuentro confianza, solo me queda descarlo Este dolor me está matando y no sé cómo olvidar Ya no encuentro confianza, solo me queda descarlo Este dolor me está matando y no sé cómo olvidar Gózalo, gózalo Y esta es tu canción Luis Flores Y para tu santa madrecita con cariño Te canta tu dulce pasión ayer Guau Gózate, gózate, baila, te baila, te gózate, gózate Un bechero, 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 bechero Sonh suave para ti Sonh suave para ti, sonh suave para mí Sonh suave para ti, sonh suave para mí Sonh suave, sonh suavecito Todos los días siento que estás a mi lado, maldita linda Pero cuando despierto, siento que jamás te volverán Y ahora me haces atrás Todos los días siento que estás a mi lado, malo y calín Pero cuando despierto, siento que jamás te volverán Y ahora me haces atrás Las solteras Ya no encuentro mucho de nadie, solo me queda que tardar Este dolor me está matando y no sé cómo el mundo Ya no encuentro mucho de nadie, solo me queda que tardar Este dolor me está matando y no sé cómo el mundo Ahora te perdí, madre Ahora estás en el más allá Pero vivirás en mis recuerdos Es el amor, es el cariño, es el sentimiento sincero de dulce pasionaria Para ti, madrecita, máxima Pérez Con todo el cariño y el amor del mundo, mamá ¡Vuelta, vuelta, vueltas, 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 vueltas Solo podrás recordar Cántalo 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 Solo recuerdos de una madre Que no se tenga valorada Porque el día en que no la tenga Solo podrás recordar Cántalo, 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 cántalo ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Gózate, gózate! ¡Chalamay, chalamay, chalamay! Arriba las solteritas de las santiagueras ¡Gózate, gózate! ¡Eso es! ¡Una privicia! ¡Vamos, Chico Briandas, Ariel! ¡Ando sedano! ¡Juntos con dulce pasionaria! ¡Muchísimas gracias! ¡Gózate, gózate, mamacita! ¡Gózate, gózate, santiaguera! ¡Suavecito! ¡Es que era con taco, ah! ¡Para la familia Kiss! ¡Feliz a Beatriz! ¡Estoy poderosa, sí o no! ¡Yosmen! ¡Yapón! ¡Así se ve, así se ve! ¡Dalí, Edgar, Pampas, Tallacaja, arriba! ¡Guacabeliga, señores, arriba! ¡Claro que sí!